Yo, nosotros no, triste persona común, triste persona común, que labura por dos mangos, todo el día de temprano. Triste persona común, nosotros no, triste persona común, que labura por dos mangos, para ganar un pobre mangos, nosotros no. Oh, cómo bailo, la verdad que es lo grosso del clip este, la parte en la que bailo.